del medio oriente es utilizada como bendición nosotros decidimos usar esa palabra bendición porque este proyecto fue organizado por la obra y gracias de Dios que bueno, ya conocíamos su talento anteriormente y sabemos que en esta nueva faceta, en esta nueva etapa, ya en la agrupación cada seguirán pues brindando al público de la salsa que cada vez es mucho más en nuestro país un trabajo de calidad teléfonos de contacto claro que si, tenemos con nuestro manager JJ está en el país en este momento, bueno están en pantalla como quiera pero al 829 514-7575 bueno, por ahí me dice el mismo que vienen unas colaboraciones, vienen unos fusion muy interesantes, o sea que prepárense de verdad para cantar con grandes artistas a nivel internacional y de verdad que eso les va a dar un soporte muy importante a una carrera tan linda como la que hacen. Bueno, claro que si ya pronto estaremos en los Estados Unidos de promoción y trabajando también la producción, ahí está también este pianista, una gran estrella de Miami que viene, es nuestro, Marlon Rosado Marlon Rosado saludos a todos los chicos tremenda orquesta que se gastan ¿con qué seguimos? antes antes de recordarles que esta noche en Platinium, los Jueves Open Bar agradecer a nuestros amigos que cada jueves en el bar nos acompañan invitándonos a la mejor fiesta a Marfis y Pablo Pidi esta noche tempranito te esperamos en los Jueves Open Bar despedimos con otro tema de los chicos hasta mañana si Dios lo permite cada despide la propuesta de hoy número uno ¡A la la lale! ¡A la la lale! ¡A la lale! ¡Eso! Mi gente, ustedes Los más grandes de este mundo Siempre me hacen sentir Uno y uno, uno, uno Y los que me vengan conmigo No me pregunten con dónde Con tuyo te estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos para irme a cuarachar Pero como soy usted Yo le invitaré a cantar Conmigo se van a bailar Yo le invitaré a cantar Conmigo sí Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo estoy presente Que cante mi gente Digan lo que tienen que decir Que cante mi gente Que yo canto como el coqui Que cante mi gente Coqui de Puerto Rico Que cante mi gente 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 Mi hermano Joel que está en la ne bebiendo Me encanta, mi gente Ay Dios mío Yo quiero presentarle algo a ustedes ahora Me encanta, mi gente Me encanta, mi gente Me encanta, mi gente Me encanta, mi gente Quiero presentarle a Marlos Rosado Tremendo, tremendo El piano que va Escuchan esto Esto es la verdad Ay Dios mío Rompera Un aplauso para Marlos Rosado Ok No, la verdad que hay que presentar a los buenos músicos Claro, claro Ahora déjame presentarle a Nino Tonga Nino Nino Tonga A caballo A caballo A caballo Agárrala Que la tumbé El B Eduard Vázquez Es una vaina JJ Esto va para toda mi gente Estados Unidos Puerto Rico Colombia Venezuela Panamá Ahora quiero presentarle A Chiquito Timbal Es una vaina Y Eso Ahora viene aquí Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Esto es salsa de verdad mi gente Salsa de verdad Que cante mi gente Ay, que cante, que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que intento y me detente Que cante mi gente Ay, que diga a todo el mundo lo que quieran Que cante mi gente Porque mi gente está cantando Que cante mi gente Y mi abejo Miguel Es una vaina Muy buenas tardes a todos De verdad que Para nosotros es un placer Estar aquí Y nos Mi gente Ay, Dios mío Gracias Amén 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 Gracias.